Con una polémica campaña por internet, una ONG noruega busca concientizar al mundo sobre el drama de los matrimonios infantiles. Hace unos días se conoció en la red que esta niña de 12 años llamada Tia se iba a casar con un hombre de 37 años por obligación. La menor relató sus días previos a la boda en un blog que fue leído por más de medio millón de personas. Esto causó rechazo entre los noruegos que incluso llegaron a contactar a la policía para que detuviera la ceremonia. Finalmente se descubrió que todo era un montaje para generar conciencia sobre este flagelo que afecta a decenas de miles de niñas en el mundo.